hola chicos como están espero que todos se encuentren muy bien hoy es un vídeo muy especial porque les he traído una recolección de todo lo que se está regalando en varias páginas así que atento al vídeo antes de empezar por supuesto no se olviden que estoy en vivo en la plataforma azul en la plataforma morada también cualquiera de los dos me pueden seguir me pueden apoyar se los agradecería muchísimo lo voy a dejar por supuesto en la descripción ahora sí empezamos empezamos con un muy buen juego para los nostálgicos para los que les gusta star wars y por supuesto epic game nos trae star wars squadrons de la cual es un juego pensado para el multijugador y por el otro se nota que se ha diseñado también por supuesto para la realidad virtual como prioridad lo cual es interesante por un lado y tal vez no cuando simplemente no tienes esta experiencia pero está principalmente enfocado al multijugador aunque eso no le impide ofrecer su propio modo historia en el que vamos a poder conocer a un puñado de personajes aprender a pilotear un montón de naves distintas y llevar a cabo multitud de misiones de todo tipo digamos que es como una especie de mega tutorial para que cuando llegues al multijugador estés preparado para lo que se viene domina el arte del combate con casas estelares en la experiencia auténtica de pilotaje de star war squadrons abróchate el cinturón y siente la adrenalina de los combates espaciales en primera persona junto a tu escuadrón descubre lo que significa ser piloto en un emocionante historia de star wars para un jugador y en esta oportunidad ubisoft nos está regalando tom clancy splinter sal de la cual sólo tenemos fecha hasta el 30 de este mes así que aprovechen queda un poco más de días y háganse con él de una vez infiltrate en posiciones terroristas adquiere información crítica de inteligencia por cualquier medio necesario ejecuta con extrema cautela y retírate sin dejar huella tú eres sam fisher un operativo secreto altamente entrenado de la cual eres un arma secreta la estabilidad del mundo está en tus manos mientras la atención internacional por el ciberterrorismo está a punto de explotar a una tercera guerra mundial adéntrate a un verdadero mundo de espionaje moderno entre el universo realista de tom clancy en esta oportunidad sting también nos trae un videojuego estamos hablando de world of war ships de la cual es un juego de simulación naval que recrea diversas batallas navales de la segunda guerra mundial con barcos reales de la época el juego incluye barcos de diferentes armadas tales como los de eeuu los de japón lo de alemania lo de también la unión soviética o reino unido incluso los buques insignia por ejemplo el llamado o el bismarck y muchos otros el modo del juego se basa en partidas por equipos en el cual se dispone de cuatro diferentes buques como el destructor el crucero los acorazados y los portaaviones divididos por niveles del 1 al 10 que se adaptarán a cada modo de juego dependiendo de la situación realizando participaciones en batallas se ganan puntos con los que se puede comprar nuevos barcos mejoras para justamente estos para así tener mayor ventaja a la hora de jugar y por último este videojuego en sí sí está gratis en steam pero lo que nos trae es el starter pack así que esperas hazte de este paquete fanatical nos trae un videojuego muy divertido y la cual muy recordado estamos hablando de garfield car furious racing uno de los gatos más famosos y perezosos del mundo vuelve a las pantallas del mundo de los videojuegos con un título de velocidad este videojuego es de carreras de la cual tiene el mismo estilo prácticamente está inspirado en el famoso mario kart pero obviamente en esta oportunidad está ambientada en el mundo de este carismático gato glotón y perezoso y nos dan momentos muy divertidos y muy recordados de este personaje aunque chicos esto ya prácticamente todos lo saben cómo poder canjear el videojuego de star wars prácticamente acá en la tienda siempre lo repito y lo voy a seguir repitiendo sino prácticamente tú juegas en consolas no te viene nada prácticamente no pierdes nada que te crees tu cuenta de epic games y comiences a los canjear estos videojuegos quién sabe más adelante en un futuro cuando tengas pc puedas jugarlos ok así que no pierdes nada ok de todas maneras lo puedes hacer incluso desde el celular sólo tienes que quedarte una cuenta y eso es todo y si tú no quieres no juegas pues los puedes compartir con tus sobrinos no sé con alguien de tu familia con unos amigos no sé como quieras le puedes dar la cuenta y quieres videojuegos y ahí le da prácticamente la cuenta y lo puedes disfrutar de todas maneras ahí están las opciones acá está el videojuego vamos a rifar lo que ya está y simplemente pues este es un gran videojuego así que aprovechen todas maneras vamos a poner obtener y a veces te pide bueno bueno prácticamente acá no pero ahí está esto siempre te pone así que no hay problema ponen lo que sea la verdad te va a volver a poner verificar verificó y ya está prácticamente eso sería absolutamente todo y ya te sale esto porque pues obviamente si ya tiene la plataforma x pero si no lo puedes descargar no hay ningún problema cuando quieras en tu computadora ok ahí está ya eso sería absolutamente todo acá en epic games aunque chicos lo único que tiene que hacer es entrar con su cuenta de sting obviamente tienen que tener en su cuenta de sting un juego comprado al parecer de cinco dólares y listo eso sería todo ahora a mí no me aparece los que no le aparecen dicen no está activado en mi país o en tu país pues puedes probar con prácticamente con el navegador de ópera prueba con el navegador de ópera o usa un bpn las dos alternativas te pueden servir de todas maneras espero que te funcione ok y haciendo todo esto simplemente les va a poder poder dar el código para que ustedes vayan a sting y lo puedan ganjar así de simple ok igual me dejan en los comentarios como les fue y pues nada eso eso es lo que tienen que hacer y cualquier cosa me escriben ahí en los comentarios así que nada disfrutar este videojuego que es muy divertido aunque chicos también está el dlc de war chips concretamente sólo loguean con su cuenta es muy sencillo ok y listo le van a dar añadir a la cuenta y ya se agrega automáticamente obviamente para disfrutar esto necesitas el juego base esto es simplemente el pack ok un pack un dlc donde viene incluido muchísimas cosas entonces simplemente pues busca hacer el juego base y este sería el juego base que lo bajas el juego base y ya vas a poder disfrutar de el pack que están regalando en esta oportunidad tenemos lo que están regalando en tom clancy de ubisoft así que entran con su cuenta de ubisoft eso es todo lo que tienen que hacer para poder conseguirlo acá dice consíguelo dan clic y simplemente entran con su cuenta se loguean y eso sería todo un dato importante para muchos que han prácticamente me siguen en el de forest ok aprovechen chicos miren esta rebaja chicos miren esta rebaja acá los voy a mostrar la rebaja ok miren esta rebaja chicos no o sea yo la verdad esta rebaja que están dando es tienen hasta el 29 así que todavía hay tiempo miren esta rebaja de 77 por ciento de descuento miren esta de baja chicos en serio aprovechen el de forest recuerden que se va a venir el son los de forest así que si no has jugado no lo tienes tus amigos lo tienen tú no aprovecha esta oferta acá te lo estoy mostrando en especial aparte también vamos a irnos por uno de los juegos que hemos traído emblema en el canal estamos hablando el effort de ok el 1 y el 2 ahí está chicos miren el 1 y el 2 que está prácticamente regalado lo que aprovechen este es un esto prácticamente es como que o sea te lo están regalando tal cual en serio así que aprovechen eso si quieren el pack un 93% de descuento o sea mejor si no tienen ninguno aprovechen es ahora o nunca chicos en serio así que ahí está para que lo puedan tener y jugar no hay excusa no hay excusa porque hay muchos ya esto de acá es como pues te vas a comprar no sea vas a la tienda y comprarte unos dulces es esto o sea no hay excusa para las personas que no lo tienen y yo entiendo que tengan el otro pero acá está chicos esto es lo que necesitan no hay excusa para que no lo tengan en steam no lo compre ok no hay excusa así que aprovechen y jueguen con todos sus amigos totalmente esta oferta es para ustedes tanto el 1 como el 2 y por último pues ya hablando las rebajas de otoño estamos hablando de steam chequen bien estas rebajas que les puede prácticamente gustar muchísimo así que aprovechen esta rebaja tanto en steam como también en geog como en todas las plataformas que están ahorita en rebaja así que aprovechen comparen siempre les he dicho eso comparen los precios y vean cuál les conviene acá tenemos lo mismo rebajas aunque acá está prácticamente así que aprovechen ahorra hoy simplemente le van a dar clic y acá están las ofertas chicos estos son las ofertas así que aprovechen tanto en epic game estoy solo poniendo de piqué en steam pero son más estamos en geog también están dando hay muchísimas páginas y pueden ir comparando eso es lo que tienen que hacer no tienen que acelerar y ya mira esto está bien ya pero puede que en otra página te lo dejen a menos así que checa bien eso esta es mi recomendación último aprovechen prácticamente la oferta que las rebajas que hay en estas páginas y pues nada les deseo lo mejor en los juegos que ustedes pues quieran prácticamente conseguirlo bueno chicos llegamos a la parte final como siempre chicos no se olviden seguirme en mis redes sociales de nuevo les digo para que si quieren verme en directo o me pueden apoyar sigan en el morado y en el azul lo voy a dejar en la parte de abajo otra cosa muy importante que también les quiero comentar es que nos estamos mudando para concretamente el canal ya lo estoy trasladando a gato por dos vayan por favor vuelvo y voy a seguir dejando fijado el canal para que lo puedan seguir si es que quieren el contenido concretamente de juegos gratis y originales y más ok allá está va a estar todo allá tenemos nuestra propia mecánica vamos a vamos a instalarnos allá así que vayan por favor les invito que nos vamos a ir mudando ya por eso es la cuerpo por el canal el segundo ok dicho todo eso ahora sí me despido cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo